Buenos días, con su beña diputada, presidente, compañeros diputados, público en general, medios de comunicación y toda la gente que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado en alguna plaza, en algún estacionamiento público, que nos han dado un cristalazo, que nos han hecho algún robo parcial o total de nuestro vehículo? Y si no a nosotros, algún conocido nuestro. Esta iniciativa pretende obligar a los estacionamientos públicos, privados o que estén en asignación del municipio a que nos otorguen un seguro de responsabilidad civil por el uso de los mismos. Nosotros pagamos una cuota, pagamos por hora y no recibimos nada a cambio. Lo único que recibimos es un letrero cuando llegamos que dice que no se hacen responsables por el robo parcial, total o por cualquier daño que sea ocasionado a nuestro vehículo o a las motos, quienes usan motos. Pretendo, a través de esta iniciativa, garantizar las medidas de seguridad también como son el circuito cerrado, personal capacitado y la información que sea muy clara en las pólizas de seguros. Queremos que se garantice la seguridad de los ciudadanos en los estacionamientos de servicio público en todo el Estado, pues los municipios que no cuentan con la reglamentación y los precios claros y los corporativos muchas veces están amañados y fijan sus propias tarifas, dañando así el bolsillo de los quintanarruenses. Si bien existe un tipo de reglamentación de tránsito del gobierno del Estado y algunos municipios como lo son Cancún, Solidaridad y Otompe Blanco, actualmente no se tiene clara la figura tampoco de estacionamiento de servicio público en propiedad privada y municipal. No está así ni en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, ni en la Ley de los Municipios del Estado, tampoco en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. De ahí la importancia de iniciar alineando los conceptos y, en segundo término, colocar la obligatoriedad de que los comercios cuenten con un seguro de responsabilidad civil para todos los quintanarruenses. Muchas gracias. Es cuanto.